¡Suscríbete! 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 Round 1 Pisa Patrocinador en construcción tu mejor opción ¡Centro! ¡Centro! ¡Vamos! ¡Está pegadito! ¡Pausadito! ¡Pausadito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muévete! ¡Por arriba! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Muévete! 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 ¡Vamos! ¡Se quedó aquí un cabrón! ¡Cerrarle! ¡Cerrarle! ¡Muévete! ¿Vamos, quebrándole pataron? ¡Viva, lindo está ahí! ¡Viva, lindo está ahí! ¡Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva, viva! ¡Muévete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a veces al centro ahora ese ganchito el zurdo derecha rápida por dentro andele por dentro su derecha ahí se cambió, cámbiale la mano andele, rápido muy bien, muy bien eso andele dos derecha por dentro andele derecha por dentro eso pero antes vente cálculo ahí lo tiene no más dentro pero además por dentro vente los dos ¡Cuántalo ahí! ¡Cuántalo! ¡Bien! 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 ¡Por dentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por dentro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Volado! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡A bi salud! ¡Un perfectionista! ¡Aquí landscapes! ¡Esto es! ¡Aquí déjalo! ¡Es un problema! ¡Qué huele! ¡Desham! ¡Síguelo! 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 ¡Guárdalo abajo Andele! ¡Anda por arriba! ¡Arriba por arriba! ¡Ven cerradita! ¡Ven cerradita por dentro! ¡Por dentro! ¡Ven cerradita por dentro! ¡Ven cerradita su guardia por dentro! ¡Vamos! ¡Lígado! ¡Lígado! ¡Eso! ¡Ahí le duele! ¡Ahí le duele! ¡Eso Andele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí le duele!! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Dale, dale! ¡Por eso se va porque le duele! ¡Abajo Andele! ¡Eso Andele! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Adentro! ¡Adentro! Eso, Andele, muy bien. Otra vez, Andele, eso, muy bien. Párense bien. Derecha rápida. Por dentro. Eso, Andele. Remátale con swing de izquierda. Eso. Otra vez, y vuelve, volve ahí abajo, Andele. Vaya, vaya, vaya abajo, Andele. Ahí están las ganancias, Andele. Ahí están las ganancias, abajo, Andele. Por eso va para atrás, porque le duele, Andele, eso. Vamos, vamos. Ahora a la izquierda. Vamos, vamos, pollo, Andele, pollo. Adentro y jugamos, ahí, Andele. Vaya, 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 Andele. Muevase y ven adentro, Andele. Adentro, eso. No importa, eso no es nada, eso no es nada, Andele. Fáltala a la derecha. Fáltala a la derecha. ¡Vamos, chico, Andele! ¡Vamos, chico, Andele! ¡Venga, pega como niña! ¡Eso, Andele! ¡Abajo! Ahí, ahí, agárrenlo. ¡Vamos! ¡Eso, Andele! ¡Otra vez, hijo Andele! ¡Vamos, vamos, Andele! ¡Otra vez, Andele! ¡Es todo, hijo Andele! ¡Ventele, papá! ¡De primero! ¡De primero, Andele! ¡Diez! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, son diez segundos! ¡Suéltale! ¡Bien! ¡Suéltale! ¡Vamos, hijo Andele! ¡Sí! ¡Excelente, muy bien! ¡Eso es lo que hay que hacer! ¡Excelente, excelente! ¡Cara bien! ¡Bien, anda, bien! ¡Excelente! ¡Bien, anda, bien! ¡Decidiste de calme! ¡Yo no lo pude evitar! ¡Símpel dejaste de amarme! Cuarto round, patrocinadores Estancia Uruguaya, lo mejor en Carnes en La Paz. Es surdo, es surdo. ¿Cómo le gana? Me la baje nomás. Vamos, vamos. Vámonos, es todo. Ya es todo lo que tiró. Eso, ándele. Muy bien. Ándele, bien, 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 ándele. Lo abrace y usted tírele. Perfecto. Pues él lo está abrazando, pues. Vamos, no, ándele. Vamos, vamos. No hay que tirar, hijo. No hay que tirar, ándele. Eso, ándele, eso, ándele. Muy bien. Vaya, ándele, ándele. Eso, perfecto. Ándele. Bien, ándele. Ay, ay, ay. Vámonos. Otra vez, hijo, eso. Vamos, vamos. Combinaciones, ándele. Todo eso, ándele. Bien, mi pollo. Ándele, mi pollo. Ahí, vamos. Hay dos que no. Eso, otra vez, hijo. Repítaselo. El gancho, ándele. Ándele. Otra vez, más abajo, ándele. Al centro, cámbieselo. Eso. Eso, ándele, ándele. No hay que picar, no hay que picar. Eso, eso, ándele. No lo corren pies, ciérrenlo. Vamos, vamos. Ándele. Vente, vente. Vamos, vamos. Viva. Bien. Bien, otra vez, ándele. Por dentro, rápido, ándele. Eso, muy bien, muy recto. Igual, el resto. Vamos, ándele. Eso, igual. Ahí, ándele. Ahí, ándele. Bien, bien. Bien, ándele. Vamos, vamos, vamos. Eso, ándele. Por dentro, eso. Por dentro, por dentro, ándele otra vez. Ándele. Ándele. Eso. Ay, ay, ay. Aguál, ándele. Vamos, güey. No lo sueltes. Ándele. Eso, ándele. Bien, abajo. Le dolió, hijo. Le dolió. Le dolió, ándele. Yo con el pie. Yo con el capela. Ándele. Ay, ay, otra vez, ándele. Vamos, vamos. Cierre, cierre. Vamos, vamos. Cierre, cierre. Vamos, todos. ¡Fuera, chica! Eso. ¡Epa! No sé cómo hay peso. Todo me suelte. Ándele, ahí sabe. Todo. Cuídate. Eso. Eso no es centro. Eso. 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 Ándele. Eso. Eso. Ántala. Vamos, vamos. Ántala. Vamos, vamos, ándele. Ántala. Módense nomás. Ese rito, ándele. Adentro. Lúkame. Ándale. Ándale. ¡Módense nomás! Con los llavos, yo. Eso. Eso. Zurdo, zurdo. Jopper, jopper. Flexo, sálpe. Se cambió de arriba. Ándale. Adentro. ¡Aquí está! ¡Jajajaja! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Arriba! ¡Vente! ¡Vente! ¡Cuéntale! ¡Vente! ¡Ahí lo tiene! ¡Vamos! ¡Dentro! ¡Encuentenle! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Encuentenle! ¡Eso! ¡Eso! ¡Presione! ¡Presione! ¡Que Camíbalo! ¡Aquí prisiones para él! ¡Vamos! 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 ¡Puerto! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Voy bueno! ¡Vamos! 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 Round 6, patrocinador Filsa, en construcción tu mejor opción. Último round, en el línea. ¿De acuerdo? ¡Vamos! 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 ¡Ven para adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cambia! ¡Una combinación y cambia! ¡Vamos! 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 ¡Excelente! ¡Vamos! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, váyatele! ¡Vaya, váyatele! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, pollo! ¡Suéltle, suéltle! ¡No le di que se vaya! ¡Cierre! ¡Suelto! ¡Váyanatele! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Me dolió! ¡Me dolió! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Eso! ¡López, López! ¡López! ¡López! ¡Vamos, Pastado! ¡Vamos! ¡Pastado! ¡Vamos! ¡Levanta a los últimos! ¡Levanta a los.. ¡Ven! ¡Tienes! De nada, de los que estos aquí brindan Algo Promotion